Y entrando como novedad novedosa, mira como viene la cosa. Nada más y nada menos que la increíble y original Rihanna, que viene a contarnos que se pasa a la vida vegetal con su huertico en la parcela. Madre mía, la Rihanna con azada, habrá que verla. Mola y porque es lo guay, me paso el rollo de lo vegetal, porque es más natural. Pues sí, para empezar, un terrenico me voy a comprar, y las verduras me las plantaré, ya verás tú que bien. Fue así, voy a comprar un huerto en montañana, me voy pa' allí todas las mañanas, tengo planteros más de cien, cuando crezcan ya verás que bien voy a comer. Es ecológico y muy sano, me quito los bichos a mano, hay pesticidas en mi parcela, voy a comer como comió mi abuela. Ela, ela, eh, 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 tengo una parcela. Ela, ela, eh, 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 eh. Llego una semana ya, y es que me empiezo a cansar, Dios queda aquí. Padre que no tiene fin. Malas hierbas que arrancar, que me voy a deslomar. ¿Por qué? Menudo culo que es la huerta, un ruto el día acabo muerta. ¿Será posible que joder, estos pepinos amargan no van a valer? Y entre cavando melones, se me joden los riñones, que le devoran de la tela, porque es que voy a borrarte la tela, tela, tela. Eh, 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 la puta parcela, tela, 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 eh, 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 eh. En cuanto, Riana viene del campo, viene cantando. Parcela, coño con la parcela. En cuanto, Riana viene del campo, viene cantando. Eh, 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 la voy a aventar, tela, 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 eh, 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 la puta parcela. Tela, 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 eh, 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 eh.